¿Qué nos pasó en la historia de la Argentina? Tenemos acá al peso moneda nacional, cuando se creó el Banco Central, la primera moneda que crea el Banco Central. Billete de 1000, como estamos ahora, 5000, 10.000. Seguimos, acá ya cambiamos de moneda, estamos en peso ley. 1000, como estamos ahora, acá se voló un poquito, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 y llegamos al billete más grande de la Argentina, un millón. Pasamos, ya cambiamos de moneda, porque no se pueden seguir agregando ceros, sería Venezuela prácticamente, que le tiene que quitar ceros. Bueno, acá hicimos lo mismo, le sacamos un par de ceros y llegamos al peso argentino. Bueno, acá estamos en 1000 de nuevo, 5000, 10.000, acá ya empieza el Plan Austral, se resellan los billetes para seguir utilizándolos y empieza, bueno, acá hay un par de títulos de deuda, de provinciales. Pero acá, miren, acá llegamos de nuevo al Austral, empezamos de nuevo al Austral, acá estamos en 1000, como ahora, el billete máximo, pero después 500, 10.000, 50.000, 100.000 y llegamos a 500.000 de nuevo, acá ya con una hiperinflación volando. Bueno, acá la época de los patacones, los lecops, acá ya empieza la convertibilidad, el 1 a 1, teníamos estos billetes que eran iguales a 10 dólares, 50 dólares, 100 dólares. Después cambió el diseño, acá ustedes van a encontrar que dice convertible de curso legal, seguía la convertibilidad acá. Luego, ya salimos de la convertibilidad, devaluamos la moneda y empiezan estos billetes que ya no tienen esa leyenda, son estos billetes que tenemos hoy. Acá hemos hecho diseño de todos lados, estos fueron impresos en Brasil porque no daban abasto la maquinita de acá. Bueno, acá tenemos la serie Patria que hizo Cristina, acá la serie de la fauna de Macri y acá llegamos a donde estamos ahora en 1000. El próximo billete que viene es el de 5000.